¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga. Vamos a topar algunos detalles en el entorno de Liga Deportiva Universitaria y a contestar preguntas que me dejaron en el video anterior, en el análisis de la Copa Libertadores. Me gustaría que escuchemos una pequeña parte, un análisis bastante rápido de Pablo Repeto. Le hacían una entrevista el día de hoy y esto comentaba sobre la perspectiva, tanto en la Liga Pro como en la primera etapa. Así que vamos a escucharlo rápidamente a Pablo Repeto. Ya, Pablo, ahora, pero, por ejemplo, no le caería mal de repente, porque esto es fútbol, ya hablamos de que cada quien gane sus puntos, ¿no? Sao Paulo a River y River a Sao Paulo. Que, por ejemplo, se dé un empate y ahí los dos equipos estarían dejando puntos en el camino también. Sí, o dos empates, ¿no? O dos empates. Eso también. Pero lo que sí está claro que para que nosotros no necesitar ganar los dos partidos, nosotros ganando los partidos no tenemos problema, pero para nosotros no necesitar ganar los dos partidos, sumar en vez de Sao 4 con dos empates o un triunfo en los dos partidos de uno de los dos equipos, no daría esa posibilidad. Pero bueno, también está el tema, bueno, del gol-diferencia, ¿no? Que hoy no estamos tan bien posicionados, por eso quizá nos dolió en este partido, porque se daría un punto más, pero bueno. No quiero hacer tantos cálculos y solo enfocarme hoy en MLEC y así ir pensando en los rivales, porque hoy dependemos de nosotros y no tenemos que mirar mucho más allá. Vamos entonces con la primera pregunta, que es de Fernan Carrillo. Si Liga mantiene este nivel y si lo mejora, ¿hasta qué nivel de Copa Libertadores podríamos pelear? Hay que hacer una importante aclaración. Me parece que el objetivo de Liga Deportiva Universitaria este año es repetir la campaña del año anterior, es decir, llegar a los cuartos de final. ¿Dónde se puede marcar la diferencia si es que Liga llega a efectivamente dar pasos positivos hacia una evolución en la forma de entender y de jugar el fútbol? Para mí, la diferencia estará en competir en cuartos de final. ¿Qué quiero decir? El año anterior, si bien es cierto, llegamos a los cuartos, realmente nos presentamos, porque el papelón que hicimos no se puede decir que competimos contra Boca Juniors. Nos presentamos y nos golearon y en la revancha nos jugaron un partido muy relajados, nada que ver, no se puede hablar de que Liga hizo un gran partido en Argentina porque se terminó 0 a 0. Boca fue nada más a cuidar el resultado. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que ahora sí podamos realmente pelear en cuartos de final? Me parece que si Liga puede mantener esta línea ascendente, sí podemos estar peleando una clasificación a semifinales. Ojo, no digo vamos a jugar semifinales, podemos competir en cuartos de final. Y obviamente, si competimos, si lo hacemos bien, eventualmente podríamos pensar con jugar una semifinal. Pero todo depende de pulir tres aspectos esenciales. Primero, mejorar la presión alta. Liga intenta presionar alto casi siempre y los equipos que intentan esta manera de defender sufren en el repliegue. Entonces, ¿qué hay que pulir? La presión alta para que, en la menor cantidad de veces, que Liga no consiga recuperar la pelota con presión alta, en el repliegue no suframos tanto. Segundo, mejorar el tridente ofensivo. Mejorar el último pase en Marcos Caicedo. Que Junior Sornosa llegue a un nivel mucho más alto de que hoy tenemos. Que se encuentre el interior derecho ideal. Si bien es cierto a Matías Zunino no le está yendo nada mal, también es verdad que en el juego colectivo, en la hilvanación de pases, en el colectivo en general, me parece que todavía hay mucho por corregir en Matías Zunino. Es muy bueno finalizando, sí. Hay que potenciar el otro aspecto. Y número tres, claramente ser mucho más efectivos. Liga en los últimos partidos, a nivel local e internacional, generó muchísimas ocasiones de peligro, pero ganamos con resultados un poquito cortos. Eso hay que tratar de mejorar para que el resultado sea un reflejo claro de la superioridad del equipo. Si Liga consigue pulir estos tres puntos, creo que nos podemos ilusionar con pelear verdaderamente en los cuartos de final. Ahora también depende mucho del sorteo. Como suelen decir, el sorteo, las fases te van ilusionando en la Copa Libertadores. Vamos ahora con otra pregunta. Quizás no es tan pregunta. Es una propuesta que me parece bastante interesante de José Vera Fernández. Podríamos verlo eventualmente al Chavo Cruz como volante por la banda izquierda, siendo ese interior similar a lo que hace Zunino, pero por la banda izquierda. Para esto sería interesante graficarlo un poquito en la cancha. Bien, primero, así se plantaba Liga la temporada anterior. Un 4-2-3-1 en los números es el mismo esquema, pero en el funcionamiento es diferente porque el extremo y el lateral antes ocupaban el mismo carril y lo mismo pasaba en la banda derecha. Sí es cierto que de vez en cuando lo veríamos a José Ayovi, pero también un jugador que le gusta hacer más la línea. De vez en cuando Anderson Julio, que sí lanzaba una que otra diagonal, pero en cuanto a ataque posicional, realmente no te entregaban demasiadas soluciones. Hoy se ha cambiado y por la banda derecha se ve esto. Un Matías Zunino que ataca este lugar en la cancha y llega muchísimo al área. Y por el otro lado, el extremo se mantiene abierto. Quien gana el carril interior es Cristian El Chavo Cruz. Entonces, más o menos así se termina parando Liga Deportiva Universitaria con esta línea de cuatro, los dos pivotes, el enganche extremo interior y centro delantero. ¿Qué pasa si entra Luis Ayala? Claramente se debe cambiar esta parte del esquema. Es decir, Ayala pasará a ganar la línea, es decir, hacer lo mismo que hace Pedro Perlaza por el otro lado. Y Zunino pisa el área y acá donde eventualmente entraría el Chavo Cruz, pisaría el área. Es decir, estaríamos de igual manera poniendo más o menos cinco jugadores en campo ofensivo. La propuesta de que jueguen Ayala y el Chavo Cruz me parece muy, muy atractiva y muy interesante. Y que incluso podría funcionar bastante bien porque el Chavo se siente cómodo encontrando estos lugares. Yo lo he visto resolver bastante bien, suele lanzar buenas paredes, llega al área, puedes entrar. Me parece que cumple varias de las características esenciales para esa posición. Ahora, sacarlo a Marcos Caicedo. Esa es la pregunta. ¿Conviene en el mano a mano Ayala es más que Marcos Caicedo o no? Me parece que por ahí también puede pasar el análisis. Para mí, Marcos Caicedo viene haciendo bastante bien las cosas. Es un extremo que gana la línea de fondo, que le gusta ir en el mano a mano, que lanza centros. Esa es la labor del extremo. Lanzar la mayor cantidad de centros posibles, pisar el área, porque puedes generar, en algún centro bueno, obviamente un cabezazo, un remate del 9, generas corners, puedes generar tiros libres, puedes generar faltas sobre los centros delanteros, o jugadores que lleguen a pisar el área, que puede ser Sunino, puede ser Sornosa, bien el centro de Marcos, y a cualquiera de estos le pueden hacer un penal. El papel en general lo está cumpliendo bastante, bastante bien Marcos Caicedo. Falta que mejorar un poco la puntería en la finalización. Entonces, habrá que preguntarse si le conviene a Liga sustituir a Ayala por Marcos Caicedo, o más bien tratar de potenciarlo a Marcos Caicedo. Y yo creo, o al menos yo me la jugaría por Marcos Caicedo, tratar de potenciarlo. Y bien, hasta aquí nada más este video. El día de mañana estaremos con uno más de preguntas y respuestas, y también ya hablando un poquito de lo que se viene el día sábado, partido contra el Club Sport MLEG. Así que, si te gustó el video, dale me gusta, comenten en la parte de abajo, siempre gracias, esto es Mundo Liga, y nos vemos en un próximo video.